Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la moda masculina siempre cambia, tanto en temporadas como en tendencias. Y sin duda, la temporada favorita de la mayoría es primavera-verano. Estilócrata, puede que no quieras estar al último grito de la moda, y es una actitud correcta. Pero aunque no lo desees, siempre estarás incluido en ella, a veces de manera inconsciente. Por eso, es indispensable que conozcas qué tendencias están usando para ver qué tan cerca o alejado quieres estar de ella. Y hagas compras inteligentes. Toma nota de las siguientes tendencias para esta primavera. 1. Colores pastel. El arcoiris siempre es tendencia en tiempos de verano y sin duda este 2022 no es la excepción. La llegada del sol nos invita a vestirnos de manera más alegre y con colores frescos, que hacen esta temporada más llevadera. Es por eso que durante esta temporada veremos tonos más arriesgados y potentes, como el color naranja, el rojo, el azul eléctrico o incluso el rosa. Y por supuesto, para terminar con el cóctel de colores, no podíamos olvidarnos del blanco. No hay color más puro para esta temporada. O lo que conocemos más coloquialmente como ropa de estar en casa, está más de moda que nunca y, por supuesto, queda a la perfección en esta temporada de calor. Esto dado a que hoy en día el trabajo en casa ha rescatado las prendas suficientemente cómodas tanto para trabajar, dormir, cocinar o ver series. Sin importar qué actividad realizas, porque queda claro que lo esencial es que sea funcional, incluso por encima de lo estético. Adéntrate en la próxima temporada con este tipo de prendas. Lo que está más en tendencia es lo oversized. Pero si no te queda, simplemente utiliza prendas de punto como el cardigan o un jogger. Bermudas Oversized Este modelo es muy similar a las bermudas tradicionales, solo que algunas tallas más grandes. Puede que sean tan anchos que incluso se acampanen al final del largo. Pero aún así, no dejan de ser tendencia para la mayoría de los hombres que gustan de llevar tallas Oversized. Estos shorts pueden suponer la antítesis de lo estético. Podrían representar todo lo que cualquier hombre elegante puede haber olvidado. Pero así es la moda, estilócrata. Y si no te gusta o te acomoda, al menos conócelas para que puedas interpretar tu entorno. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!